En España unas 200.000 personas, la mayor parte mujeres y en su mayoría mayores de 50 años, han hecho el llamado testamento vital, un documento que indica a los médicos en caso de accidente si queremos o no ser conectados a un respirador, a una sonda o a cualquier otro aparato que prolongue nuestra vida, si deseamos una sedación terminal o preferimos unos adecuados cuidados paliativos. En la clínica de los Camilos, en Tres Cantos, Madrid, la media de permanencia de los enfermos es de 38 días. En otras clínicas parecidas es de apenas 18 o 20. Pero no todos mueren. Un 5% regresa a sus casas y supera, por un tiempo, su estado de terminalidad. 54.000 personas al año en España fallecen de enfermedades terminales sin los adecuados cuidados paliativos. Esos tratamientos finales que atenúan el dolor y proporcionan un devenir compasivo tanto para el paciente como para su familia. Es necesario morir mal, morir en agonía o morir sin humanidad. ¿Quién es el enemigo de un médico en cuidados paliativos? ¿Es el dolor o es la muerte? No. Enemigos aquí no hay. Hay, yo creo, compañeros de viaje. Y compañeros de viaje que hay que asumir e integrar en el trabajo que cada uno tenemos. La muerte, en definitiva, es parte de un proceso vital en el que estamos todos inmersos y que es el final natural de la vida. Un médico estudia para sanar, curar, ayudar a la gente. En teoría. En teoría. En teoría. De alguna manera, todos empezamos a saber ya que el que entra en cuidados paliativos es porque entra en un lugar donde se va a morir, ¿no? Sí. Bueno, eso yo creo que es una información indirecta y por eso muchas veces la familia dice, no, es que él no sabe nada. ¿Cómo que no sabe nada? Un enfermo que ha pasado por oncología, que ha pasado por un servicio donde ha tenido sesiones de quimioterapia, que ha visto compañeros de viaje que han ido desapareciendo. Las personas podemos ser tontas, pero claro que sabemos. Lo que pasa es que el problema es cómo hablamos de esta situación con los seres queridos y con los que nos rodean. Y si un enfermo le dice, de acuerdo, pero si es que yo en mi final sé cuál va a ser. Me da igual, ya tengo solucionado, ya he hablado con mi familia, tengo mi entorno, pero me da igual aguantar una semana más, si es que tampoco puedo hacer lo que quiero. Doctor, finalicemos ya. Pues hay que buscar dos cuestiones. Una, esa petición directa de acabar con su vida. Eso la legislación española ahora mismo no lo permite, por lo tanto no lo podemos realizar, por lo menos en este centro no lo podemos realizar. ¿Qué otras posibilidades hay? Pues hay otras figuras. La legislación paliativa es una figura que existe donde cuando hay un síntoma que no podemos tratar, que no podemos determinar de una manera exacta, podemos poner fin a ese sufrimiento, disminuyendo la conciencia de una forma progresiva y efectiva. Así que le agradecemos a ellos su labor de todos los días y a todos que el Señor hoy nos acompañe y nos ayude siempre a vosotras, a vosotros y a vuestras familias. Podéis ir en paz. Hay algunos aspectos que te pueden servir para morir mejor. Releer tu vida, poder darle un sentido a tu vida, incluso al final, no una muerte muro contra el que chocas, sino más bien una muerte puente sobre el que pasas. ¿Tú has acompañado a mucha gente a morir? Sí. En tu función de capellán en un hospital. ¿Cómo se muere en España? ¿Se muere bien? Yo creo que en España, técnicamente, médicamente, creo que se muere, yo lo pondría notable. ¿Se puede morir mejor? Es decir, yo creo que políticamente tendríamos que invertir más en cuidados paliativos. Pero los muertos no dan votos. Para la conferencia episcopal, ¿significa también hacer objeto del derecho, por ejemplo, a la eutanasia, decidir el momento en el que uno quiere morir, quiere fallecer? Como iglesia, creemos que Dios nos da la vida y también tiene un momento de final. Entonces, creemos que ese momento podemos seguir dejándolo en sus manos. Otros piensan diferente, ellos pueden hacer una propuesta diferente porque no van a poder hacerla. Otra cosa es que cuando hablamos de eutanasia, hablamos de que le estás pidiendo a alguien que te haga algo. Cuando normalmente en nuestra sociedad se habla de eutanasia, se habla de suicidio asistido. Es decir, ayúdame a morir. Son pocos los casos en que la persona no puede suicidarse. Entonces, ahí, lo que decíamos antes, en España hay un montón de suicidados. Y tú estás al borde del precipicio y dices, empújame. ¿Y por qué tengo que quedarme yo con la culpabilidad de haberte empujado? Tírate. Es respetable las decisiones y se han hecho en España. Otra cosa es que tú le pidas a un facultativo que cambie su chip y que te ayude a morir en vez de ayudarte a vivir. Porque muchas veces también uno dice, no, es que los sedaron es como si lo matasen. No, la sedación es un proceso médico. Es decir, la sedación tiene un objetivo que es paliar el dolor con medios farmacéuticos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sedación? Paliar el dolor. Se puede medir, se puede evaluar, se puede bajar o subir la cantidad. Cuando la sedación lo que busca es matar a la persona, ahí estaríamos hablando de otro tipo. Pero la sedación, la iglesia la contempla como muy positiva. ¿Qué estaríamos hablando? ¿De homicidio, de asesinato? Depende. Depende. Es decir, si tú lo haces sin consultar con nadie, en España da igual con una sedación que con un cuchillo. Es un asesinato. Es un asesinato. Si tú matas a alguien sin consultar con él. Si te lo pide, como sucede en otros países, estaríamos hablando de un suicidio asistido. Estás ayudando a que se mate una persona. Estás ayudando a que se vea la persona. Lo primero que pienso con un cadáver, el primero, es un respeto por una vida que ha terminado. Con todo lo que supone una vida, que se ha quedado ahí encima. Es la inquietud. Es decir, yo tengo aquí un cadáver de una persona que ha sido y yo tengo que saber qué ha pasado. Es parte de mi trabajo y es una incógnita. Luisa, hasta hace no mucho tiempo la gente moría en casa, los niños veían todo lo que pasaba. Ahora las personas casi todas mueren en los hospitales, van directas al tanatorio. Da la sensación de que hemos expulsado a la muerte de nuestras vidas, ¿no? Que la queremos como invisibilizar, la hemos convertido en algo tabú. Bueno, hemos medicalizado la vida y la salud. Nos vemos conducidos al consumo de salud. Y bueno, también han cambiado mucho las condiciones sociales de vida. Pero realmente, bueno, sí que nos la han secuestrado, ¿no? Nos han secuestrado nuestro protagonismo final, ¿no? Al sacarnos de nuestro medio y llevarnos a un medio extraño para nosotros y para los ciudadanos. ¿Cómo se muere en España? ¿Se muere bien? ¿Se muere mal? Bueno, yo pienso, además, por una parte, subjetivo por mi vida profesional, como he visto morir a mucha gente, en este país morimos muy mal, morimos muy mal. ¿Por qué morimos muy mal? Bueno, porque, como veníamos hablando, ¿no? Nos han secuestrado a la muerte, la muerte es algo extraño. Y no, bueno, planificar la muerte es como decir una idiotez, pero sí pensar que tenemos una edad, que tenemos un desequilibrio de salud y que, bueno, que vas entrando en el proceso final de tu vida y un mínimo de planificación de qué quieres que ocurra, tenemos que tenerla, ¿no? Porque si no, llegamos a esa situación que es cogerte de improviso, ¿no? De, bueno, esto, ¿por qué me está pasando a mí, no? Bueno, ¿qué es la opinión que tienen los ciudadanos de cómo nos morimos? Bueno, pues todas las encuestas de opinión, el 57 al 60% han contestado que han vivido una mala muerte en su seno familiar. Y una mala muerte es una muerte que hiere la sensibilidad de los familiares, de los amigos, del equipo asistencial que los está atendiendo. Es tal el sufrimiento que ves que no lo puedes acompañar, que muere en el abandono, ¿no? Hay muchos compañeros tuyos, médicos de profesión, que consideran que el médico que realiza una eutanasia realmente está matando a alguien. Dar muerte es matar. Dar la muerte lleva un artículo determinado, la muerte, ¿no? Y es la muerte solicitada, la muerte permitida, la muerte voluntaria, en el contexto de intenso sufrimiento. Y la motivación del que da la muerte es una motivación altruista, una motivación de solidaridad, una motivación de justicia, ¿no? Incluso un acto de amor, un acto de amor ante la situación. Entonces, bueno, quien plantea dentro del cuerpo médico que no es la mayoría, que es dar muerte, la eutanasia no lo ha entendido. No lo ha entendido. La metafísica de la muerte, el derecho a una muerte digna y decidida o la inviolabilidad de la vida. ¿Qué es lo justo, lo moral, lo decente? El análisis estadístico en Suiza, Holanda, Bélgica, países donde el suicidio asistido está despenalizado, proporciona algunos datos esclarecedores. La mayoría, casi el 90% de los que solicitan el suicidio asistido, no lo piden por el dolor de sus enfermedades, sino por la falta de autonomía, la falta de dignidad o la dependencia. Los datos en todos esos países niegan el argumento de la pendiente resbaladiza de que si se abre la puerta, mucha gente solicitará su eutanasia. No suben, no bajan, el número se mantiene estable. Las cifras en Oregón demuestran que la mitad de las personas que solicitan los medicamentos letales a sus médicos al final no se lo toman y acaban falleciendo de su propia enfermedad. ¿Eso qué demuestra? Que al final la gente queremos seguir viviendo o que al final la gente tenemos mucho miedo a la muerte o simplemente que muchos quieren tener un seguro, una especie de bala de plata por si acaso, pero la mitad no llegan a utilizarla. Sí, hombre, fíjate, entre el 80 y el 90 y tantos por ciento de las personas que piden las pastillas lo hacen porque se sienten incapaces para desarrollar las actividades de la vida cotidiana, hablan también de falta de autonomía y también de falta de dignidad, sea eso todo lo que sea, pero son esos los motivos. ¿Dolor? No, no lo hacen por dolor, el dolor aparece en un 30% de los casos y la verdad es que hoy en día la medicina a través de los paliativos puede acabar con el dolor de cualquier persona, o sea, hoy nadie debe morir con dolor porque se puede quitar, se puede eliminar el dolor. ¿Y qué quiere decir que las personas no tomen las pastillas? Pues hombre, yo creo que cuando tú te sientes dueño de tu destino, esto yo creo que te tiene que reafirmar. Tú sabes que tienes en la mesilla las pastillas que van a acabar con tu vida en el caso en que decidas hacerlo. Y es decir, que tú tienes el control de tu enfermedad y eso yo creo que reafirma a las personas en su autonomía y les da poder, poder sobre su vida, poder de decisión. Hoy todos, todos nos vamos a morir fundamentalmente a consecuencia de enfermedades crónicas, progresivas y solo un 10% se van a morir de forma aguda o por un accidente o por una enfermedad infecciosa difícilmente controlable. Es decir, todos nos vamos a morir a consecuencia de enfermedades crónicas. ¿Qué tienen de bueno las enfermedades crónicas? Que dan tiempo. Tiempo para pensar en la muerte, tiempo para pensar en cómo quieres morir, tiempo para reconciliarte con las personas con las que has tenido problemas. Y eso, y eso, eso que parece durísimo y es durísimo decirlo, yo creo que es una gran suerte que hemos conseguido gracias, entre otras cosas, a los avances de la medicina. Tú has ayudado a bien morir a mucha gente. Sí. ¿Hay algún manual? Es complicado. Bueno, lo primero que hay que, el manual, lo primero que exige es saber mucha medicina y el segundo punto, ser una persona muy compasiva y tener mucha empatía. No tener miedo, hablar mucho con el paciente, ser consciente de la gravedad de lo que estás haciendo, tanto si decides continuar tratando a un paciente como si decides parar. Fíjate, lo estoy definiendo en dos palabras, pero yo creo que se requiere casi toda una vida. Yo, no sé, me atrevería a afirmar que yo tengo compañeros que nunca ayudarán a bien morir a una persona, porque son incapaces de agarrarle de la mano, de mirarle a los ojos y de hablar y de compartir, pero desde las entrañas, no qué es lo que esa persona está sintiendo. Pero claro, es muy distinto ir a casa, a comer después de trabajar y decir, he dejado morir a un paciente porque quien le ha matado ha sido su propia enfermedad, que decir, hoy he matado a un paciente. Es decir, hay una diferencia, yo creo que fundamentalmente psicológica, bienvenida sea, bienvenida sea esa distinta valoración psicológica del dejar morir y del matar, pues porque creo que utilizando el concepto este de dejar morir estamos ayudando a bien morir a muchísima, muchísima, muchísima gente. Los detractores de la eutanasia consideran que los médicos que la practican o que la quieren practicar son una especie de homicidas compasivos, por no decir asesinos. La persona que se compromete con el sufrimiento de alguien, que se compromete no solo con el sufrimiento, sino con la vida, con la vida de alguien, hasta el extremo de llegar a ayudarle a morir de la mejor manera posible, pues y haciéndolo dentro de la ley, y haciéndolo dentro de la ley, yo creo que, en fin, pues llamarles homicidas compasivos, yo no lo comparto, lo respeto, pero no lo comparto. Yo tengo recuerdos de personas que se me han muerto entre las manos y que he compartido con ellos, pues bueno, su muerte de manera avanzada, es decir, habiendo compartido con ellos que se iban a morir, que no les quedaba mucho tiempo, que íbamos a hacer todo lo posible para que no sufrieran, pero tal, y han sido muertes absolutamente vivificantes, por lo menos para mí. Yo siempre me acuerdo de un amiguete que le amputaron una pierna así, desde aquí, el mismo día que nació su primera y única hija, y me decía, yo quiero vivir para compartir los primeros años con mi hija, y era imposible, y yo se lo fui diciendo. Y cuando, bueno, pues cuando ya llegó el momento, pues sí me dijo, Colto, ya está, ya he jugado lo suficiente con ella, ahora quiero irme y dejarme irme. Eso es otra dimensión, eso es otra dimensión. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo en paliativos, y yo aceleré un poco el ritmo del goteo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina